Hola a todos y a mi como estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo la review de H2 Delirius monstruo de youtuber que teníamos pendiente su review este para el que no lo conozca pertenece a un youtuber bastante famoso y diría que con más de un millón de suscriptores llamado H2 Delirius, creo que se llama tal cual se llama el monstruo si no recuerdo mal y pues es uno de los amigos de Vanos el momento que salió Vanos pues poco después me parece que sacaron a sus amigos H2 Delirius, Lui Calibre y estoy pensando creo que hay otro que me falta pero no sé aparte bueno está el Vanos con los dólares y bueno hay un montón de monstruos en Monster Legends de youtuber perteneciente a Vanos y sus amigos y bueno como hace poco tuvimos un evento de Vanos y se pudieron volver a conseguir aproveché y compré a H2 Delirius que era el que me faltaba y así ya de paso también completaba el libro que pusieron durante tiempo limitado así que bueno vamos a hacer su review aunque ya os adelanto que los monstruos es bastante regulero lleva ya tiempo en el juego, es antiguo por lo cual no se puede esperar mucho de él no sé si decir que es un atacante, un controlador o un minero porque tampoco genera mucho oro pero bueno es un monstruo que si eres jugador nuevo o medio todavía te puede servir la velocidad que tiene es 3432 por lo cual a primera vista no parece que sea control pero es que lo único que tiene es el control tiene un individual de noqueo, un grupal de congelar elimina el 50% de la energía de todos los objetivos aunque le hace el daño a uno y luego tiene un ataque de 0 de cooldown que quita vida y ya está, tiene un ataque también que pone goteo de energía pero es a un solo objetivo, un grupal con aturdimiento y bueno poquita cosa la verdad veo que se puede utilizar de atacante quizás y tener un daño individual decente pero entre que tiene solo 3000 de fuerza y que sus habilidades tampoco quita mucho y que no tiene tortura creo que puestos a utilizarlo de algo o bien de soporte en plan con velocidad grupal o la única manera que lo veo voy a cambiar esta habilidad por cierto es control, aunque bastante lento pero bueno es lo que hay o sea al final habrá que sacarle velocidad al enemigo con ventaja de runas más que otra cosa entonces le vamos a equipar 3 runas de nivel 4 la idea de este vídeo va a ser echar una batalla pvp primero a modo reto a ver si la gano con h2 delirius de control y si veo que no me meto en batallas amistosas y ahí pues juego con suscriptores que imagino no se pondrán monstruos demasiado buenos y por cierto la pasiva que tiene increíble ya quisieran los warmasters tener esta pasiva inmunidad ante el aturdimiento esto básicamente te para por completo un salpicaduras estúpidas de otro h2 delirius o sea vaya pasada de habilidad pasiva o sea ya quisiera ya digo sherezar o sea sherezar si tiene esto está rotísimo y bueno reliquia se puede equipar doble trampa y satrap entonces doble trampa le equiparemos trampa de sacrificio de oro por 2 yo creo no se o sea si le quito a la que no tiene el propio h2 delirius mejor mira sherezar lo siento pero me cae mejor h2 delirius y es mejor que tu le quito tu trampa y se la pongo y bueno pues con esto cuando le quite la mitad de vida le va a quitar toda la energía a todos los enemigos eso yo creo que si que mola bastante incluso las trampas que quitan vida pueden hacer a h2 delirius una verdadera trampa en cuanto a matar rivales y bueno ahora la pregunta del millón es que me pongo yo en el bueno me puedo poner al wikilibre es que puedo hacer un equipo temática de vanos pero vamos con esto no gano ni de broma a ningún rival tío si gano con esto a alguien en pvp ya digo va a ser pura suerte estoy pensando aquí en poner a vanos pero vamos vanos tampoco es otro que destaque demasiado pero de hecho no se ni donde lo tengo pero bueno a ver que se me ocurre y bueno por la primera batalla vamos a ir contra jencito o marcito toma ya el pedazo de nombre tiene un equipo bastante mejor que el mio pero ojo ojo oh soy mas rapido que el chaval madre mia h2 delirius ganando a una pirsit porque gano aqui porque mi monster es mejor no la verdad es que no mi monster no es mejor pero tengo unas runas mejor que la suya osea por favor porque la gente pone runas tan malas osea bueno no esta mal del todo quiero decir las he visto peores pero bueno son de nivel muy bajo eso si pero bueno no pasa nada seguramente este empezando este señor asi que da igual sin piedad vamos a hacer esas picaduras psicoticas ademas aqui hay bueno un taunt que nos la podría liar pero bueno no hay ningun inmune al congelar justo hay un inmune a la posesion que es piercite y dos inmunes al noqueo asi que aqui h2 delirius no viene perfecto ahora el luis calibre que tenia bueno individual de 75 que a clipeu le va a hacer cosquillas perfecto no tiene nada me encanta luis calibre no tiene nada no tengo tortura vale pues vamos a hacer lo tengo no me queda otra que hacerselo a clipeu meterle el individual vale y que tiene vanos vanos sorprendeme vale 50 con ceguera maravilloso troll master 65 otro noqueo que este no le hace nada ojo grupal de lentitud chaval lo que estaba buscando veras tu lo que cambia la barra de turnos si es que acierta alguna bueno si he ralentizado a todos ya esta se viene se vienen mis turnos infinitos esto vamos va a matar al clipeu del tirón vale a ver despues de esto que podemos hacer este ataque quita el 50% de la energia de todos ah estamos en la descripcion ya decía yo que he estado demasiado roto no quita la energia de todos lo quita de uno y encima me han poseido ya todos ojo bodepito hacia el vanos me encantan los nombres por cierto especial de licuery este esta poseido y noqueado y bueno creo que he tenido que dejar de abusar del rival porque me iban a reportar por hacker y al final a ver si esperate todavía todavía le gano eh que podemos hacer por aquí gran suite auto 50% de escudo habilidad espejo y provocación bodepito sigue sin matar es que no es que no tengo tortura como mato al clipeu si todavía no le he quitado ni el escudo de la reliquia madre mía Willy ay trollmaster no es que no puedo hacer nada encima no le puedo noquear o sea que ni siquiera puedo hacerle perder el turno madre mía vale este recarga y luego lo que me ha sorprendido del todo encima este antiataque es no puedo hacer nada o sea de verdad que he intentado ganar además me han puesto una cuenta transmortal y no tengo ninguna limpieza en estos monstruos total moraleja de este combate eh puede que ataquemos primero pero parece que contra monstruos modernos no es suficiente porque no tienen tortura no eliminan positivos no eliminan negativos no controlan ni siquiera medianamente bien solamente tienen bueno el H2 delirius como se supone que es control pues tiene un poquito más pero bueno aquí veis un poquito problemas de monstruos que son medio antiguos es que no hacen casi de nada o igual el problema es que los modernos de ahora pues hacen de todo y tienes ahí un no sé el enemigo del rey león con anticipación con un montón de daño con tortura con turnos extra el clipeum que es un camión inmune a 30.000 cosas luego esta que hace también de todo pues esos son los monstruos nuevos pero bueno vamos a echar batallas amistosas como dije antes confío en que los suscriptores se van a poner ataques o ataques se van a poner monstruos de mi nivel que le he avisado de que voy con la review de h2 de lirius espero que no vayan a intentar abusar de mi ah y lo dicho eh cuida con el laceración h2o que pone elimina el 50% de la energía de todos los objetivos no es de todos es del que seleccionas esto tiene toda la pinta de que estaba demasiado roto y lo han nerfeado y bueno pues vamos a echar la primera batalla contra alfa hd que en las dos anteriores review el pobre me envió batalla y no le acepté ni una y bueno me he puesto un equipo un poquito mejor que el de antes no es temática vanos pero a ver si con esto puedo ganar aunque también siguen siendo monstruos medio antiguos así que bueno mira con mi mismo bueno bien 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 alfa se ha puesto un equipo equilibrado me ha dejado además parece atacar primero poniéndole una individual al imigbo me mola me mola vale vamos a empezar con el grupal de congelación bueno tío y me fallas a Tetis ya en la primera bueno tío vale pues Tetis me va a dejar sin energía lo más probable y a ver como remonto tengo un equipo que además nada más que tiene trampas trampa 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 y una espada de solaris o sea que las reliquias no sé hasta que punto me van a ayudar mucho y además si les dejo sin energía ay tiene estandarte de vitalidad no tiene bueno pues nada pensé que tenía estandarte de energía el otro hostias está rotísimo el el totem ah no existe un totem quien es este odiar es gratis tiene un ataque de cero de energía elimina todo malísimo el ataque recargamos creía que este era el totem tío ya decía yo que tenía mucho pelo como se llamaba el bicho este ah legión vale he pillado a legión realmente quería pillar el totem pero bueno lo mismo legión me viene lo mismo legión me viene mejor porque creo que tiene tortura tal y cual y el totem nada más que servía para aumentar la vida el daño y eso en fin en cuanto a otros antiguos gano yo porque a ver el imigbo es más moderno que el h2 delirius y todo esto de hecho imigbo es bastante bueno compradlo sé que os va a gustar vale tenemos aquí vamos a eliminarle los efectos positivos con legión se activa espada de solaris otomat moneto cinético vale y ahora aquí goto de energía podría venir bien y poco más y elimino el 50% vale viendo que ataca primero o sea que ataca el otro voy a hacer pisotón acuático vale le quitamos la mitad de energía a todos y así ya tetis no ataca es que si hacía goto de energía a lo mejor nichan bodyguard podía limpiarlo y al final era para nada mejor quitar toda la energía del tirón y listo pero bueno vamos bien o sea esta a lo mejor me la lia un poco si ha dado evasión individualmente yo creo que se ha confundido de ataque pero bueno ahora lo que voy a hacer es quitarle toda la energía a imigbo que creo que además gasto el te salud y te bendigo poco a poco le vamos haciendo daño la idea es no dejar atacar al rival nunca o sea intentará eso salpicaduras acuáticas la maldición ha fallado esto es un efecto de negativo o de control venga vale uy un mega noqueo lo demás regular pero eso ha salido bien hacemos 100 tentaculos a imigbo toma ya video hentai y ya solamente queda tetis con Nishan que está bueno Nishan Bodigar que está mega noqueada pues parece que voy a ganar y todo tío parece que voy a ganar y todo pero bueno esto básicamente son las peleas de 2015 en Monster Legends donde el que ataca primero gana o sea no tiene más misterio aunque estoy sin energía en todos gano yo porque he empezado atacando yo y le he parado al enemigo y tal y cual aunque bueno todavía está tiempo de remontar pero no creo o sea he empezado atacando yo le he matado al atacante lo primero y se queda sin daño los monstruos los demás antiguos ya lo hemos visto en PvP no hacen casi nada en cuanto a variedad de habilidades o sea siempre hacen poquito daño y luego un par de efectos entonces ocurre esto que te quedas sin daño en cuanto que pierdes al atacante que no sé hasta qué punto está mal o bien pero desde luego para lo que son batallas en vivo entiendo que sea un poco aburrido para el que empiece a atacar segundo que es incluso lo que está pasando ahora en duelos clásicos han puesto la prueba de meter bueno estos no son monstruos muy antiguos pero bueno han hecho en duelos clásicos la prueba de quitar los calentamientos y ha pasado eso que se convierte en el primero que ataca gana a ver este rival lo de que voy probando H2 Delirius ha dicho bueno pues le voy a violar con Matanfusion que está muy buena y puede quedar un vídeo bastante guapo ha dicho este hombre ¿no? Edward ¿qué pretendes? pararme o sea por si tenía ¿por qué me haces esto? tenía una pasiva muy rota a Anton Acorn y ha dicho se la voy a quitar ¿no? y a H2 Delirius también porque claro tiene una pasiva tan rota dice vamos a quitarle la pasiva ¿no? ya sé que esa inmunidad al aturdimiento le gane el combate vale le ha pasado el turno a Pierce que de hecho ataca dos veces seguida no se para qué le pasa es que no sé muy bien qué es lo que está haciendo bueno y no que va a la Anton Acorn vale ha recargado la Pierce yo creo que me está dejando ganar yo creo que ha entrado el combate ha visto lo que llevo y le ha entrado pena y todo bueno y encima del mongolo este que falla todo o sea legión tío que no tienes ninguna cegra ¿qué es eso? o sea ha acertado una negación de curación y un goteo de energía ni nada de control y encima ni efecto negativo en Darmis aunque bueno básicamente el duro de Darmis ha esquivado el efecto y en los otros ha salido negativo bueno pues venga vamos a ver si remontamos metemos congelación ha fallado en Darmis joder tío aplica control aleatorio o limpiar negativos ataca Darmis en el siguiente vale control aleatorio congelación bien metemos este no tiene mal daño no tiene mal daño es un grupal de 35 que bueno para lo que es como Darmis es de fuego pues mira ahí le quitamos algo decente vale y me voy a cargar ya Darmis no tiene manera de revivirlo realmente si gano es porque Edward no ha querido todavía meterme la cuenta transmortal porque si me mete la cuenta transmortal creo que ah bueno si la limpio con el legión bueno mira si aquí la verdad que con este equipo tengo más posibilidades de ganar pero bueno nada me posee ya todos y me parece que aquí uy esperate que tengo trampa de taiga que quita 15.000 le acabo de dejar sin energía toma 30 trampas de sacrificio pegarle otra vez a Antón a Cor pero sin matarlo vale por favor delirius ahí está recarga no tiene otra cosa nada creo que ya pierdo este encima ha hecho un ataque a mi propio equipo y GG bueno queda vivo este pero Edward buena partida está guay bueno bueno aquí el emoticono me va a salir bueno si me salgo para terminar antes y pues eso buena partida mini pollo pekiz es el siguiente a ver de momento una ganada una perdida no es mal vamos ganar al equipo anterior era algo muy complicado oh este mola super tomato con arcade y predagelum predagelum es medio nuevo pero no es la gran cosa bueno tú sabes lo mismo que H2 delirium congela a todos y creo que también noquea a todos o era posesión creo recordar que tenía dos efectos lo que pasa que se ha puesto cinco grupales ¿no? si cinco grupales yo llevo cuatro y además un monstruo más lento así que de momento este me lo congela el otro lo ha esquivado o sea el totem peludo tiene demonio de pasiva que tiene endurecido dentro y luego este es inmune al congelar pero bueno super tomato tiene grupales de posesión y un individual de mega posesión oye esto no me acordaba porque sé que era un monstruo medio antiguo salió en un reto de 72 horas hace un montón de tiempo y me extrañaba que tuviera una mega posesión un monstruo tan antiguo pero si lo tiene vamos de hecho seguramente esto cuando salió no era ni vamos a limpiar seguramente eso cuando salió no era ni una mega posesión sería otra cosa vale un momento aquí que piense vamos a noquear a predagelum así ataco con H2 delirius los congelo a todos vámonos se activa la tarpa de sacrificio del enemigo pero bueno efecto de negativo de control podría venir bien a ver que sale mega mega noqueo ceguera muy bien si ahora congelo la predagelum de lujo pero no no lo he congelado no lo mato no tengo tortura y encima me activa la tarpa de sacrificio en todos bueno pues fue bonito mientras duró eso sí si se confía tengo la tarpa de taiga que todavía se lo carga ahí está va a morir va a morir va a morir toma ya tarpa de taiga no se han mirado las reliquias antes de atacarme se ha quedado sin predagelum estos tienen que recargar lo malo es que yo también y me la voy a jugar o sea estaba por hacer el ataque de hacer un ataque ahí con legión hostia puedo en verdad noquear a este arcade tiene una pasiva muy mala también tiene magnetizado o sea inmune al magnetizado que eso no vale para nada así que parece que voy a poder hacer algo habilidad de control aleatoria voy a quitar el aturdimiento no vaya a ser que me falla ahora los ataques en el momento justo vamos a quitar si puedo el 50% de energía de nuevo para dejar a arcade sin energía y madre mía que le voy a ganar espérate y bueno tengo que recargar ahora yo un poco las trampas de sacrificio nos están jodiendo a los dos pero uy amuleto de alces se ha curado a tope y creo que se va a curar de nuevo en su siguiente turno o sea o que puede curarse una vez más me refiero a ver noqueo podría ser una opción aturdimiento otra pero bueno es peligroso super tomato así que le noqueamos y arcade no sé si no me mata a este de un golpe tiene una runa de fuerza si me hace un grupal la trampa de taiga le voy a meter un buen opción si me mata de un golpe mala suerte creo que me mata de un golpe ¿no? ah si, 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 si vale pues voy a hacer aquí el grupal de congelación y ya la idea es matar a matar a arcade 16.000 de vida le queda si no me equivoco un amuleto de alces que se activa si cuando empieza el turno tiene menos de la mitad de vida vale pues a ver si consigo matarlo de un golpe que creo que no jeje creo que va a ser imposible bueno castigo de pecador mira me ganoqueo pues que no tengo mucho que hacer aquí pero bueno le quito la mitad de energía se activa la trampa se va a curar pero bueno no queda otro remedio aún está un turno más parado yo aprovecho para recargar en este turno y creo que le puedo ganar o sea al tener una pasiva tan mala aparte de que le puedo dejar sin energía es una diana o sea le cierto todo tío le estoy acertando absolutamente todo lo único que me estoy quedando vale la he liado un poco o espera igual no vale pues he ido uff menos mal que legión gasta poca energía la he liado porque no he guardado energía para este turno y ahora lo suyo es o bien noquear o bien meter el congelar metemos el noqueo que quita un poco más y pues parece que vamos a ganar el combate tercer combate del día aún no os quiero decirlo pero victoria vale buena partida apoyo ha estado guay el equipo yo creo que era el equilibrado y vamos a echar la última batalla con h2 delirius que tengo ahora un directo que hacer estoy grabando esto justo antes de hacer un directo y empieza en 4 minutos según la hora programada así que como llegue tarde al directo es culpa de h2 delirius última batalla del día vamos contra champú donde habrá dejado el gel vale después de este chiste tan malo vamos a empezar con el grupal de congelar va con un nemesis o sea what me acabo de dar cuenta tío o sea le digo que hago la review de h2 delirius y me trae un nemesis vale que es lucifier y no es el nemesis más fuerte pero tío es un nemesis es un nemesis contra un monstruo antiguo pero bueno le puedo quitar bastante igualmente al ser un monstruo de fuego y yo tener dos de agua es el mismo que hemos visto antes no está mal el daño que tengo le voy a hacer así coño si es verdad si es inmune al congelar no me acordaba pero bueno a ver que hace timerion yo creo que esta no la gana además que es un timerion tío no le puedo parar el timerion no tengo habilidades de 0 de cooldown preparadas mua que desastre y un daño en master tampoco es que esté mal o sea champú tío has venido aquí a abusar es como el tío de la madame fusion ha venido a a intentar pegarme la paliza a ver si todavía no sé si reliquias tiene bueno espérate que me he cargado la lucifier madre mía espérate que todavía le gano tiene que recargar es que no tiene reliquias este tío tiene monstruos OP pero no tiene relics aquí se ve un poco que las relics son importantes y hacen que monstruos no muy buenos pues oye tengan cosas extra le vamos a quitar el 50% de energía a este no tiene un amuleto por favor que no tenga nada un pelín tarde no tío que es el ataque de ah bueno espérate espérate toma ya GG le he matado a dungeon master no quita vida esto es GG le he ganado a un nemesis con h2 delirio esto demuestra que todo es gracias a la pasiva que tiene inmunidad al aturdimiento si no fuera por eso está claro que no le hubiera ganado está rotísimo el h2 delirio y el malo de one piece todavía va vale pues odiar es gratis hola de puñetazo gomu gomu no y a tu casa champú con esto terminamos la review a dos minutos que tengo que empezar ahora el directo tiempo justo de de vestirme poner la cámara y empezar el directo hombre estoy vestido no es que haga los directos en pelota pero por lo menos ponerme la camiseta que eso si que no no la tengo puesta no os toquéis ni os caléis el ganso pensando en mi ahora bueno h2 delirius hasta aquí su review demasiado durado porque la verdad que es muy sencillo pero bueno me hacía gracia hacer un par de combates con él y con monstruos antiguos creo que de vez en cuando mola hacer algo de esto así que espero que os haya gustado podéis ponerme por los comentarios si queréis que haga la review de algún que otro mofo antiguo que aún no haya salido en el canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!